En el segundo aniversario del asesinato de Diego Cagliero, en medio de un confuso episodio policial, sus familiares y amigos estrenaron un documental sobre la vida del músico de Martín Coronado. Ayer, 19, que se cumplieron los dos años del asesinato de Diego, estrenamos un corto documental, 19 Eterno, tratando de mostrar a Diego como la persona, lo que era para la ciudad y lo que se perdió a través de su ausencia. Y este 22, a las 3 de la tarde, elegimos Caseros, que es una de las ciudades de 3 de febrero, para dar inicio a una caravana que tuvimos que reacomodarla, dado el contexto sanitario, esperamos que la podamos realizar, nuestro interés es que las personas, los habitantes de 3 de febrero, sepan quién fue Diego y que nos acompañen hasta el anfiteatro, que está en Martín Coronado, donde Diego hacía sus recitales, y que hoy lleva su nombre impuesto y propuesto por la comunidad. Es una idea que surge a partir de una de las patas del Centro de Acción Cultural, que es justamente Cultura y Educación. Se fue ideando cómo contar la historia de Diego en breves minutos, a través de un hilo conductor desde su nacimiento, hasta lo que lo llevó a ese día a perder su vida. La causa está, como hace ya un tiempo, Rodrigo César Ezequiel Castán, que es el policía bonaerense, el oficial bonaerense que asesinó a Diego, continúa con prisión preventiva, y Montenegro también, que por tentativa de homicidio. La causa fue elevada a juicio, pero todavía no tenemos la fecha. Esto es bastante común en las causas de gatillo fácil, donde la justicia dilata los tiempos, y además del sufrimiento que tiene la familia, de que tiene que estar luchando constantemente, no solamente para visibilizar el caso, para que se entienda lo que pasó, sino con una justicia que termina siendo totalmente injusta con nosotros. Creo que lo que piensan, porque la justicia es un abstracto, los jueces y las juezas que atienden estas causas creen que ya no hay más sufrimiento para estas familias que lo que les pasó, entonces no importa, no importa cuánto tiempo pase. Y la realidad es que lo que nosotros buscamos es justamente que estas cuestiones se resuelvan lo antes posible para poder no solamente hacer el duelo que dejamos en algún momento para salir a luchar, sino que esto no se repita.